¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En contra de la corriente y no va a volver a mi pasado animal No me quieran cambiar Yo sé decir todo lo que olvido es para mí ¡Sí! ¡Sólo para mí! No me gustaría pelear con mi otro show Qué aburrido, quiero salir, me quiero divertir Quiero encerrarme en tu apartamento Y voy a volver a mi pasado animal Yo me quiero cambiar, yo soy el sí Todo lo más rico es para ti Sí, 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 no para mí Sí, 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 no para mí Sí, sí, no para mí Y voy a volver en contra de la corriente Voy a volver, voy a volver a mi pasado animal No me quiero cambiar, yo soy el sí Todo lo más rico es para mí Sí, 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 no para mí Yo, 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 yo Y yo, 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 yo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!